Hoy va a ser un día épico y paloma porque voy a subirme a la montaña rusa más alta del mundo Algo épico, nunca visto, un récord histórico, pónganle mente más Cuando yo la miro, no puedo escapar de su divinidad, ella es su... Ahorita vamos a tirarlo a la montaña rusa un video que les debo hace como 4 años, así que deséenme suerte Aquí disfrutando de la altura de... La altura de cómo se llama aquí En Cana de Ley, reventándome, aquí es donde ella se siente, la adrenalina Estoy subido en la voladora, no, cómo le llamaban a esta, la Chicago, si querés Bota el teléfono, a ver qué bonita te va a ir Véchenos allá abajo Majes, estoy trabajando en esta lista No, 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 no si ustedes quieren que yo vaya al cantón y grabe como son las ferias en el cantón por favor dejen un comentario ahí y díganme quiero que grabes allá en el cantón las ferias ustedes saben como son lo que son de cantones de los pueblos las colonias saben que las ferias allá son para mamá mejor que aquí así que en el comentario y déjenme saber qué onda más porque tampoco voy a estar haciendo el payaso de gratis más así que estamos este peluche se lo quiero dedicar a todos ustedes que colaboraron con los vídeos las ferias en nuestros cantones eran bien buenos pero aquí pues es diferente va no le siente existe uno pero tenés que divertirte porque no te queda de otra así que estamos tratando de divertirnos un poquito un poquito porque saben vas o no no se puede estar trabajando todo el tiempo así que aquí les vamos a dejar imágenes de la vergón que se la pasa aquí y uno después de que te ha mostrado con 60 horas de trabajo no ¡Suscríbete al canal!